Muy buenas a todos, aquí estamos con Everdream Valley Everdream Valley es un juego en el cual acaba de salir Estamos con novedad, mirad que gráfico, gráficamente se pinta bastante bien Y esos patos, los poesuelos, los ponis por ahí, ponis o caballos o lo que quieras ser eso Así que me he dicho, vamos a echarle un try, vamos a ver como es este jueguito Partida nueva, es un juego tranquilote de hacer tus cositas con tu granja y demás Y vamos a personalizarnos un personaje, vamos a ver que tal Bueno, ya está hecho, ya está, ya lo he liado, ya le he hecho todo lo que tenía que hacer A ver, no hay mucho que elegir tampoco, pero bueno, más o menos lo he dejado como estaba Le cambio el peinado un poquito para que tengamos sus cuatro pelos que teníamos por ahí sueltos Listo, lo tenemos, muchas aventuras se aguardan por ti Cuidado con los lobos por la noche Ah, vale, hay acción, gente, hay acción, me gusta, me gusta que hay acción Mamá, bien, hemos llegado Es, eh, eh, tapo mamá, ¿no? Espera Vale, me pongo aquí arriba y así de momento no tapamos a nadie Ahí tenéis a mi mamá ¿Es aquí? Pero si aquí solo hay árboles Ah, no exageres, detrás de esa colina está el granero y la casa de los abuelos Oh, y aquí hay escarabajos y mariposas Claro, porque a quien no le encanta que haya escarabajos y mariposas Efectivamente Vamos, no hagas esa cara Pero, ¿por qué no? Esa cara mola, es de disgustación Mira, tu abuela vino a saludarnos Hola, mis amores Buenos días, mamá Buenos días, abuela Lo disgustado Mmm, ¿y esa carita de tristeza? ¿No te emociona pasar las vacaciones con tus abuelos? Sí, escarabajos y mariposas Pues sí, pero Quería que mamá y papá también se quedaran ¿También yo? Pero al final los dos tuvimos que quedarnos a trabajar No te quieren Es lo que hay No nos quieren No van a abandonar Y la abuela en cuanto pueda Se pira con el vecino Vamos, ánimate Hay tantas actividades interesantes en la granja Que pronto olvidarás tus penas Vamos, que te van a poner a trabajar como un esclavo Como si no hubiese un mañana Hazte la idea Eres mano de obra barata Y gratis Hablando de futuras actividades La granja se ve un poco distinta de lo que recuerdo Ya Eh, ahí viene Ahí viene el dato ¿Te refieres a la maleza y cerca rota? El menos trabajo, chaval Vete apuntando ¿Cómo se viene? Esta explotación infantil ¿Y las botellas y el periódico? ¿Y qué le pasó al gallinero y la casa del árbol? Pues, vete Vete apuntando tareas que tenemos cosas que hacer No ha sido un año fácil Más que nada para la granja de la abuela Y yo nos la pasamos de lujo en nuestra larga distancia en el sanatorio Válgame Desafortunadamente nuestra ausencia afectó mucho al estado de la granja Incluso de sanatorio Que se han ido de crucero y no han vuelto Incluso parece que alguien tuvo una fiesta mientras estuvimos fuera ¿Serio? Pero bueno, solo es un poco de desastre y animales que faltan Con tu ayuda quedará listo un santiamén ¿Verdad, cariño? Ahí es cuando te miran y te dicen ¿Vas a trabajar como un esclavo, colega? ¿Mamá? No lo sé Pero yo sí, linda Un poco de trabajo al aire libre no le ha hecho mal a nadie Esclavizado quedas Bah, quizás tengas razón Esclavizado te dejan ¿Mamá? Estoy seguro de que te lo pasarás bien ¡Hala! Corre a trabajar, es tu nombre Hay vacas y gallinas en la granja O al menos antes había Y con tu ayuda volverá a ver Bueno ¡Oh! Pero mira qué hora es Me le limpio Me le dejo Y ahí te le quedas Yo también tengo que ir y si llevo tarde al trabajo Venga, anda, sí Vete, vete, vete Adiós, amor Diviértete Qué cara de Me voy a librar de ti Te van a esclavizar Allá tus penas Adiós, mamá Que te vaya bien ¿Nos saludas Tom? ¿Nos saludas a Tom? Sí, claro, quizás la próxima vez Quiera venir con nosotros A ver, quizás Sí, claro, quizás la próxima vez Podría venir con nosotros Estoy seguro de que le encantaría Tom será nuestro padre, ¿no? Vamos a ver un poco, porque Si bien esclavitud aquí, trabajo duro y penurias Bien, adiós Pues así se acerca un animal Ay, Dios mío, un gato ¿Por qué lleva un sombrero De rollo estudiante el gato? No, 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 aquí por favor Las cosas claras, me mola como se mueve Todo es tan fresco Incluso los olores Ya somos de pueblo, gente Ya nos hemos integrado Será mejor que hable con mi abuelo antes de que me muerda Una zanahoria Vale, a ver, ¿cómo funciona el minimapa? Pues como todos los puñeteros minimapas, tienen sus iconitos Vas avanzando y ya está Eh, la hora del día, la fecha Vale, es que ni me lo leo ¿Dónde puedo encontrar los tutoriales? Vale, en el menú Perfecto Siguiente Ojo Vale, sensibilidad es un poco Un poco alta, eh Confirmamos Venga, ya mejoro yo mi aim Eh, gato No corras La hay Hay que mantenerla, eh Mantener para acariciar Pero ¿por qué tienes ese sombrero, gato? ¿Quieres un estudioso? ¿Un erudito? Habla con tu abuelo Bueno, al gato le hemos acariciado Y parece que no nos muerde Hemos empezado bien Vamos a acercarnos a nuestra aldea Se ve guapo de todas maneras, eh Esto se ve frijísimo, tú Vale, no voy a tocar más de lo necesario Señor abuelo, señor abuelo Vale, el ad Ah, vale, el ad para quitar esto La jota para las misiones Perfecto Venga, venga Abuelo Hello, abuelo Soy tu esclavo F para hablar Venga Habla con tu abuelo Misión completada Felicidades Nuevo objeto disponible Una gorra de béisbol Bueno, al menos podemos ir despeinados por la vida Me gusta Hola, abuelo Oye, ¿por qué esa cara tan triste? ¿No estás disfrutando de tus vacaciones? Pues sí, pero Se supone que mamá y papá también estarían aquí Lo sé Pero no les fue posible dejar el trabajo Pero te aseguro que aquí vas a tener suficiente compañía Sí, trabajo, esclavitud y todo lo que tú quieras Supongo Tengo una propuesta para ti Propuesta, les llaman ahora ¿Quieres comer? Sí Empieza a hablar esto Escuché que el comerciante también recibe animales callejeros Si tomas mi lugar en algunas labores Iré a buscarlo para ver si recientemente adopto algunos perros Demuéstrales que puedes cuidar a quien te rodean Y quizá te permita encargarte de uno de ellos Para empezar Intenta arreglarle el gallinero Pero esto va a necesitar un martillo Y un hacha Ya estamos Ya está Ya nos han esclavizado Ya estamos ahí al lío Eh, a ver El hacha, madera Eh, para destruir algo como una cerca Usa el hacha en ella Vale, esto es importante Destruir cosas, el hacha Eh, también prepárate para coger madera Si la madera no cae del árbol después de golpearlo Significa que lo derribarás por completo dentro de poco Vale Eh, después de tres días El árbol se regenera Y podrás recolectar su madera nuevamente Perfecto O sea que cada cosa se regenera a los tres días Eh, el gatete Meter un dedo en la nariz al gatete El nivel del gato subió Ojo Que al final aprendí todo tú con las caricias Le vamos a hacer el animal más listo del mundo Pero cuando podamos agarizarle Bien, vamos a ver Ah, que ya nos han dado las herramientas Tú, vamos a tope Eh, reparando el gallinero A ver, tu abuelo te pidió que repares el gallinero Pero antes de eso necesitas conseguir madera Recuerda que no tienes que cortar por completo los árboles Y sería buena idea darles algunos días para regenerarse Vale Que pone aquí recoger Vale, hemos obtuvido Hemos obtupido dos latas Obtupido, eh Qué bonito palabra Que no sé ni qué significa Recoger Recoger, recoger, recoger Aquí recogemos de todo, gente Bueno, vamos a ver Buscamos un árbol Troncho Porque para cortar uno pequeño Cortamos uno troncho, ¿no? Venga, cogemos El martillaco A ver qué estilazo tenemos Venga, a ver Crack ¿Dónde estás? Que no te veo Ponte aquí Eres de ciudad Pero no pasa nada, tío Pégale fuerte Venga Venga F picar Vale Si yo le vuelvo a pegar Entiendo Esto hay que probarlo, gente Lo tiro, ¿no? Vale Si ya no me da madera Lo tiramos, ¿no? Árbol va Vale Y tarda tres días en regenerarse Pero, pero Si yo no lo talo del todo Lo dejamos en lo rojo Uno más Ya está No toques Que se regenere Vale A ver ¿Cómo correr más rápido? Llevo corriendo desde que hemos empezado Pero gracias Venga Último lado de maderita No sé cuánto necesitamos para el gallinero Venga Ahí lo dejamos Último toquecito No hay estamina No hay historias, ¿no? Perfecto Abuelo mío, ¿cómo tal? Tengo un Hay un movimiento simple y corto Que no veas Vale Para arreglar el gallinero Vale Esto está Arregla el gallinero Necesitamos Vale ¿Y dónde está el gallinero? Carac A ver ¿Sacamos el mapa? Sacamos el mapa El gallinero iba a decir Vale El gallinero tiene que estar aquí ¿Cómo es el mapa de grande? Oh Oh Vale, vale Parece que es Al menos grandecillo Vale, ahí tenemos el gallinero Espectacular Como se caen esos trozos Y esto más las hierbas Se puede Perfecto Vale Pone la E para pegar Pero con el izquierdo De toda la vida también Toma Esto afuera Esto afuera Venga Recoge todo esto ¡Madre mía! Con la mente, gente Es que no hace falta Ni cogerlo Con la mente ya Lo dejamos hechísimo Vale A ver Mantener para fijar Es para pegar Pero que yo quiero repararlo Tú El martillo ¿No? ¿Lo tiro? ¿Cómo va esto? Madre mía ¿Cómo reparamos tú? Acabamos de llegar a la granja Y somos expertos reparadores carpinteros Increíble Y poco se habla De los taladores que somos Ya está Aquí son Escucha Dímelo Soy un erudito Normal que me pongan aquí A trabajar Si soy un erudito A ver Gatete Toma Ush Vale ¿Cómo puedo acariciar al gato? Sin darle un hachazo Así, ¿no? Con calma Venga Escucha A este gato Lo vamos a subir del nivel hasta ¡Se me sigue el gato! ¡Socorro! ¡Abuelo! ¡Que me siga un gato! ¡Abuelo! No ataca, ¿no? Al final se enamora de mí Pobre gatete Sabes que lo nuestro no puede ser, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate Que lo del gorrito Le ha subido una puntita roja Así chiquitilla Bueno, 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 bueno Hay que acariciarle 10 millones de veces Todos los días, tú Esto te da una misión especial Segurísimo A ver, abuelo ¿Dónde estás? Que ya he arreglado esto Que me entretengo Venga Abuelito, dime tú Que ya he arreglado el gallinero ¿Qué es lo que quieres que haga? Vale Arregla el gallinero, abuelo Porque soy un maquina Un tifón Un erudito Y ya está Un martillazo y listo Excelente trabajo Tengo una tarea más para ti ¿Solo una? Si luego vendrá otra y otra y otra Si nos conocemos Así la esclavitud Encuentra las gallinas Que vivían en el gallinero Ayer en la noche Algo se metió en la granja Asustó las gallinas Y destruyó su hogar Probablemente se escondieron En los arbustos de la granja A una espada de madera A una espada de madera Le irá bien Contra los arbustos Y pastos También llévate Este Overol Que le pertenecía A tu papá Que es un overol Gente Lo descubrimos ahora mismo Es más adecuado Para correr Entre matorrales Vale Puedes cambiarte Con tabulador Y nos cambiamos de ropa ¿Un overol? ¿Un overol que es ropa? Vale Cuando encuentres una gallina Atrápala y atrápala De vuelta al gallinero Pues existe Vale El A ver ropa Porque aquí tenemos Los registros Que era Esto era un poquito todo Vale Los tutoriales Estadísticas Bla 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 Tenemos los logros Tenemos la ropa Tenemos la galería Animales Ranas Plantas Y libre Vete tú a saber Lo que es eso A ver ropa No me pone Te he dado esto Te he dado aquello Oh Ay Dios mío Que monos Así nos quedamos Ah mira El overol Es el traje este O sea que en vez de En pantalón Vamos con un Un peto de estos ¿No? Perfecto ¿Puedo? Espera 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 Porque esto no da Estadísticas ¿No? ¿Puedo ir descalzo A los mogli? No Tengo que ir en calcetines Escucha Vamos descalzos Y con un lacito rosa En la cabeza Déjame en palagato Hasta que te suba esto Madre mía Ya la subí otro poquito Venga a ver A buscar gallinas Por favor Menú Vale Las gallinas están Aquí Aquí Y aquí Muy bien Venga Vamos primero a por esas Con nuestro nuevo lacito rosa Increíble Es que es favorísimo Por cierto El inventario Tiene No me toque las narices Vale Desea moverlo al cofre Si ¿Cuál es el cofre? Loco A ver Con el shift Mover al cofre Mover objeto Vale El cubo te lo dejo Esto vale pasta Un 80 Ceno 90 Esto vale pasta Esto aquí Y esto que es Una tabla Vale Pues así se queda Y ahora tengo un espadote Increíble Ven aquí ¿Dónde están las gallinas? Verás como salen A ver Íbamos a este punto ¿No? Así descubrimos un poquito más Madre mía Gallinita Gallinita Ojo Creo que son Que esos son manzanos Ajá Lo de De repente Que son manzano Y esas cosas Bueno a ver Gallinita Gallinita ¿Qué son las zonas? En ocasiones Cuando recibes una tarea Aparecerá grande círculo Venga sí Ya está Toda la vida A ver Gallinitas He visto una He visto una Mmm Que piedra tan rara Si si Pero mira aquí Mira aquí Mira aquí la gallina Que piedra tan rara Porque es una piedra rara Ah Ven aquí Toma Que te atizo Que te atizo Me sale pegar Pero puedo cogerlo Ah vale Los a gusto me ralentizan Perfecto Ah Le ha pillado el vuelo Vale 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 Pensé que tenía que atizarla En plan noquearla Era más divertido En mi cabeza Vale vale Bueno pues Que vamos a coger Tres gallinas Por lo que veo ¿No? Uno por cada zona Me parece Oh Un bacote arriba A ver ¿Cómo ¿Cómo la libero Aquí dentro? Vale Total de gallinas Una Vale pues No No corras O sea No tienes cerca No corras Vamos a pillar Todo esto Vale He visto aquí Otra ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Si ya tengo control Ya en cuanto controlo los controles Una auténtica locura Venga Y a por la última Que está por ahí al fondo Gallinita 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 Ya está Gallinas encontradas ¿Y ahora qué? ¿Cómo vender animales? O sea Los acabo de buscar Y ahora ya los vendo Así del tirón Felicidades Ahora puedes vender gallinas Para vender animales Debes conseguir o llevarlos Al corral del vendedor En la carreta del comerciante Encontrarás información Sobre qué animales Poder vender Vale Pues ya está Si tengo animales Puedo venderlos Pero escucha Tengo tres Vamos a esperar Que pongan huevo Crien y esas cosas ¿No? Vale A ver ¿Dónde tenemos que ir ahora? Aquí Vale Perfecto Coleccionista de gallinas Reparando el gallinero Estas son las completadas Fallidas ninguna Y activas tampoco Vale Quitarme el cartel ese A ver abuela Esto pone Como para arreglar Pues nada Arreglar Espera que Claro Que te ¿Cuál es esto? ¿Esto qué es? Fabricar Pegar Escucha Acabo de La mesa de trabajo Espada de madera Y gallinero Las recetas que tengo ¿No? Increíble Puedo hacer más gallineros Llegamos esto de gallineros Y es una Super granja De gallinas Hola Dios Que le das una hechaza Pobuelita a la carga Por Dios Abuela Hay varios árboles frutales Detrás de la casa Y tengo una Pabuloso lacito en la cabeza ¿Por qué no tenemos más? Es un huerto viejo cariño Antes era mucho más grande Y tenía tanta fruta Que solíamos llevarla al pueblo Para venderla Por desgracia la mayoría de los árboles Han muerto de vejez Y por la falta de agua Si quieres Puedes intentar devolverle el huerto Su antigua gloria Esto ya es como Si tú quieres Trabaja de más Si ya que te pones Yo no te lo voy a negar Yo no lo voy a hacer Ahora Si tú quieres Yo podría empezar a tarar Por los árboles viejos En algún lugar del valle Seguro que encuentras Áboles frutales jóvenes Y silvestres Puedes desenterrarlos Con una pala Y plantarlos en el huerto Pala no tenemos ¿No? Corta los arbustos De los árboles muertos Del jardín Pero pala Pala no No, no No Pala no No Vale ¿Y cuáles son los árboles muertos? Yo entiendo que son Un rollo esto ¿No? Sácate el hacha Dale un Picar Buenísimo No puedo ¿Talar eso? No, no Bueno, pues no A ver Los árboles muertos Del jardín Este A ver Abuelo ¿Tú qué me dices? Vamos a ir Vamos a ir viendo Varias misiones a la vez Que es que veo que no A ver Hablar acerca de Piedra extraña Gallina Pero ¿Cómo puede ser Esa piedra extraña? Por favor Ya no puedo ni dónde estaba Piedra extraña Abuelo Encontré una piedra extraña En el valle Que tiene una X pintada ¿Ah sí? No me he fijado yo en eso ¿Otra más? En una de mis caminatas Por el valle Encontré una roca como esa Parece que hay más de ellas O sea que es un sendero Desenterrarla con una pala Aquella vez Estaban enterradas Cosas útiles Ah O sea que las que tienen una X Tienen cosas enterradas Perfecto A ver Las gallinas Todas las gallinas Se han vuelto a casa Bravo Parece que estamos listos Para recibir a un perro Ya hablé con el comerciante Ve con él Y elige tu nuevo amigo Ole, ole, ole Pero recuerda Un perro también es una responsabilidad Y tienes que hacerte cargo de ella Sí papá Ahora me convierto en Spiderman Claro abuelo Eh Acerca de animales Buen trabajo Cada vez hay más animales En la granja Sí Tres gallinas Pero debes saber Que no todos los animales Son iguales Eh No me refiero A diferencias sutiles Como el número de cuernos O extremidades Sino de cuestión importante Como la frecuencia Con la que cada raza de gallina Pone huevos Y que una vaca da leche A ver Puedes encontrar Toda esa información En el Atlas Animal Sí Porque ¿Por qué me lo vas a contar? Diciéndome Niño andando a pírte por ahí Y aprende tú solo Puedes consultar en el vendedor Para ver si tienes alguna Vale Existencia Ok O sea que hay distintos tipos de gallinas Y animales Que dan cosas distintas Perfectísimo Eh Nuevo objeto disponible Para el comerciante Atlas Animal Vale ¡Cállate! Échate una caricia ¿En el pueblo de al lado o qué? Pala no tengo Por cierto Ah mira Ahí está el comerciante Vale, vale Ah pues muy lejos Muy lejos Tampoco está Perfecto Perfecto Seño Mantener para acariciar Menudo Muy loco Todos contentos Por con mi lacito rosa Amigo Cuadrupedo Misión completada Buenos días Y mando un pantaloque A ver Buenos días de nuevo Hola, hola ¿Qué te trae mi humilde morada? El abuelo me dijo Que suele rescatar perros callejeros Y que puedo adoptar A uno de ellos Hmm De hecho Yo hablé con tu abuelo Me mencionó que había Alguien nuevo Ayudando en la granja Sin embargo No me dijo Que era alguien Tan joven Y tan guapo Mira que lacito Llevamos chaval Vamos Vamos Superpower ¿En verdad crees Que puedes encargar De un ser Si no se ni hablar ¿Cómo me voy a encargar De un ser vivo? Recuerda que los perros Son animales sociables A ver Que acaricio Todos los días Bueno Es mi primer día Pero le acaricio al gato Como 5 veces Soy muy sociable Hasta que me depolgarlo De un árbol Necesita mucho ejercicio Y compañerismo Pues que me siga Si me voy a correr Toda la granja Por todos lados Que me siga Verás como se cansa Yo también necesito compañía Cómprate un amigo A mi no me cuentes tu vida Me das el perro Y me largo Y prometo que cuidaré Bien del perro Como lo merece Tenemos gallinas En la granja Y ahora las cosas Han ido bien Como ellas Así que gallinas Pues el perro Es un poco más grande Pero quizás sea capaz De manejarlo O de comerse las gallinas Total Una vez que tiene hambre Las gallinas pueden ser tercas Bien Puedes encargarte De uno de mis pupilos Ven de vez en cuando A contarme Cómo le está yendo Ojo que podemos elegir Antiguo pastor inglés Es como un e-walk ¿No? A ver que tenemos Un malamute Qué guapo ¿No? Un pastor alemán Un chouchou De estos de lengua azul Gran bollero suizo Bueno En fin Corramos un tupilo Un tupido Pero Bernes También estaba escuchando Estaba escuchando ¡Sanme va la voz! Estaba escuchando un camión De bomberos Digo a ver Qué ha pasado por ahí Un San Bernardo Qué bonito Un Terranova Una Akita Inu Este es Chinuri ¿Qué tenemos por aquí? Un Shiba Inu Y el antiguo pastor inglés Mira yo me voy a ir Un poquito A lo que viene a ser Típico de granjas Pastor alemán Venga Eligir perro Sí El El nombre ¿Qué nombre le ponemos? Gente Yo tuve un perro una vez Que se llamaba Tuve uno Toby Toby Se llamaba Toby Pero es que Toby No Tanaka Se le podrá cambiar el nombre ¿No? ¡Eh! Tanaka ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Que estoy aquí Ven aquí Perro sarnoso Ven aquí Perro sarnoso Otro Otro que tengo que ganarme Su confianza ¿A ti tengo que agresar También todos los días Macho? Espero que luego nos den Cosas rollo que sé Rollo unas galletas O algo Lo que sea Para que le suba esto Más rápido ¿Eh? Bueno Tenemos un perro No sé muy bien Qué es lo que hará Pero tenemos un perro Patear Toma Dale Dale fuerte a la piedra Que como no duele Total ¿Qué vas? ¿Descalzo? Pues eso Muy bien Tendrémonos un poco en la vida ¿Podemos pescar aquí? Patos Ah Aquí va a haber patos No sé cuándo Pero va a haber patos Y lavan la ropa ¿Pero por qué haces aquelición otra vez al perro? Lavan la ropa en el estanque de los patos Para llenárselo de jabón y eso Y que estén bien limpitos los patos también A ver ¿Qué hay aquí escondido? Venga Limpia todo esto Por favor Fuera hojas Sostuviste palos Fuera hojas Ahí, ahí, ahí Perfecto Venga Reparamos esto Vale ¿Qué es esto? Fabricar ¿Comidita? ¿Tú? ¿Para cocinar? Bueno, bueno Puedes cocinar usando recetas Y preelaborarlas O experimentando Puedes conseguir nuevas recetas Al completar tarea Bueno, bueno Que nos vamos de cocinillas Tú O descubrirlas Experimentando diferentes ingredientes Vale Cualquier plato que no sea slush Aumenta un poco tu resistencia Para cocinar Mantén A W S D Vale Ya he empezado Que tengo una berenjena ¿Qué quieres que cocinemos? ¿Una berenjena sola? ¿Así pocha? Que no, hombre Que no A ver Aquí Patea Eso es Eso es Ah, ya tengo que recogerlas Pero bueno No se me juntan Claro, es que Hay algún problema técnico Si yo me acerco a recoger Ahí Perfecto ¿No caen más? No Vale Ahora yo tengo el 6 Que es consumir Pero yo no quiero consumir Yo quiero plantar Como planto, gente Si en el inventario No tengo Pegar Consumir A ver, a ver, a ver Porque me falta Aquí un temita Coge la pala Amigo, la pala Ya tenemos la pala Tú Ya tenemos la pala Vale Con la pala Puedes replantar plantas Y desenterrar cosas Que estaban las piedras marcadas Con una X Vale Para hacer Ok, ok, ok Lo que nos han dicho antes Perfecto Vale, a ver Ya tengo una pala Bien Pensemos A ver No he encontrado arbolillos De estos por ahí fuera Pero si yo desentierro Este Vamos a hacer el truquito De la mendruquito Vale Si yo desentierro ese Que a su vez Digo Pues Te voy a poner Aquí al lado de estos Por ejemplo Aquí Plantar Eso ya vale, ¿no? Plantan nuevos frutos En el huerto Esto lo puedo quitar Desenterrar Un arbusto seco Desenterrar Ya, pero yo no quiero arbustos secos Yo quiero plantar arbolacos Como este, por ejemplo Si yo planto aquí un arbolago ¿Qué me dices? 5 de 10 No me vale Pues quita el arbolago Vale ¿Cómo y por qué dormir? En cualquier momento Puedes ir a la cama Para descansar O acelerar el paso del tiempo Para hacerlo Ve a la granja Y pulsa la acción En la puerta También puedes dormir En la tienda de campaña Recuerda que cuando duermes El tiempo no se detiene Y por ejemplo Los animales Les da hambre Si, pues yo ahora mismo A la gallina No estoy dando de comer También te lo digo Y al perrete Y al otro tampoco Vale, pues Creo que en el día de hoy Como toma de contacto Está bastante bien A ver, hemos empezado Un poquito con el tema De la granja Pues repara aquí Consigue esto Tal Y un poquito A expensas De ver más misiones Vale Lo que voy a hacer En el próximo episodio Es Pillar misiones A tu tiple Y así podemos ir Danzando para un lado Para otro Y cuidado Con los lobos Por la noche Yo quiero darle A los lobos así En la cara Ese es el catete ¿No? Sí Bueno, pues Nos vamos a ir a dormir El tiempo pasa Las gallinas no comen Cosas que ocurren ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos veremos más Con el espadachín Lacito en la cabeza Super erudito Trabajador Esclavo Amante de animales Y cualquier chorrada más Que se me ocurra Así que nos vemos Adiós Chao